de inmediato a otro tema. La invitación es para hoy a las 19.45 horas en el Teatro Municipal de Ñuñoa. La Orquesta de Cámara de Chile interpretará la Sinfonía Nº 92 de Haydn y la Misa de Coronación de Mozart. El concierto es parte de las actividades que el municipio prepara para este fin de semana. Queremos conocer los detalles y para eso recibimos a la directora de la Corporación Cultural de Ñuñoa, Verónica Farfán. Un gusto saludarte, Verónica. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son las actividades que tienen agendadas y que entiendo comienzan ya en breve? Sí, partimos hoy día con el concierto Semana Santa. Hubo una actividad muy importante para nosotros, para la comuna, con el motivo de lo que viene, todo lo que celebramos. Y tal como tú lo dijiste, el repertorio es muy importante y muy interesante ya que se eligieron las mejores obras de la época clásica. ¿Cuándo? ¿Y dónde? Hoy día, un cuarto para las ocho. 19.45, mira. 19.45. Todo va a estar pasando ahí en Ñuñoa. Sí, sí, sí. Ir a Rázabal, 17.45, Teatro Municipal de Ñuñoa, tal como te dije, un cuarto para las ocho. La entrada es liberada. Eso, muy importante. Pero la entrada es liberada, pero es necesario preinscribirse, poder obtener algún ticket, alguna invitación o basta llegar. Basta llegar. ¿Hay que ser vecino de Ñuñoa para ir? No, no, no. Todas las actividades de nosotros son para la comuna de Ñuñoa y para todas las comunas aledañas y quien quiera participar en estas actividades. La característica nuestra es que son todas liberadas. Entonces, la gente ya tiene esa costumbre en Ñuñoa y puede llegar a la hora que ellos estimen conveniente. Perfecto. A las 19.45 entonces comienza esta primera actividad, pero ya indicaba que tienes más actividades programadas para este fin de semana. Tenemos más actividades. En abril se presentan una serie de actividades al aire libre, que es nuestra característica. Tenemos una expopet, vamos a hacer la expo del vino, vamos a hacer el mes del niño, el mes, perdón, el mes del libro, con actividades para niños, que sé decir, porque son muchas actividades para crear el hábito lector y además del teatro infantil, cuentacuentos y todo lo que tiene relación con el libro. Ya, pero por lo pronto tenemos actividad hoy día y para este fin de semana yo por ahí presentaba algo de la misa de coronación. La misa de coronación forma parte del repertorio del concierto de hoy día. Ah, parte de esta noche. Sí, ese es el repertorio de hoy día. La misa de coronación y la sinfonía de Oxford, que es de Haydn. Por eso es súper importante el de hoy día. El concierto es muy, muy, muy entretenido, bonito, es muy culto. ¿Tú lo has repasado ya? ¿Tú tenés la oportunidad de ver los ensayos o algo así? El ensayo ya se produjo, no lo vi, pero lo he visto interpretado por otras orquestas y es muy interesante un repertorio que eligió la directora, Alejandra Urrutia, que ella es nueva en la corporación, en la orquesta de cámara. Tuvimos el gusto de conocerla, además. Ella es muy, muy inteligente y muy buenísima. Entonces ella eligió este concierto, este repertorio por primera vez. Primera vez que se toca. Así que de verdad que están todos invitados después del fútbol. Claro, un poquito antes. Un poquito antes. Un poquito antes, claro. Podemos coordinar. Te decía que está todo pasando ahí en Ñuñoa porque precisamente a las 20, 30 horas es que debuta Chile, por lo tanto aquellas personas que también buscan un panorama alternativo, esta invitación está abierta. Abierta. Como tú ya les decías. Hablemos un poco más del trabajo que ustedes realizan en Ñuñoa y cómo de alguna manera seleccionan y buscan aquellos eventos que pueden ser atractivos para una comuna tan diversa y tan rica como Ñuñoa. Y una comuna muy cultural. Sí, claro. Muy cultural. Bueno, nosotros, mira, nos caracterizamos por actividades al aire libre. Nosotros nos tomamos la plaza Ñuñoa, nos tomamos el teatro municipal de Ñuñoa, actividades para toda la familia, te dije, feria del libro, exportesanía y van surgiendo actividades nuevas. De repente lo que necesita la gente, lo que pide la gente. Por ejemplo, a Último Llore le encanta el tango, un encuentro de tango en el teatro municipal. Ahora se viene... Hay alto trabajo. Hay alto trabajo y ahora que estamos todos preocupados de las mascotas, la expo mascotas, hasta maravillosa, el 23 de abril. Y obviamente vamos a celebrar, ahora que estamos en este mes de sacro, vamos a celebrar el mes del libro. El mes del libro por lo pronto también. ¿Y con qué actividades vas? Tú decías que hay muchas actividades destinadas a los niños. Nosotros tenemos todos los sábados cuenta cuentos, todos los domingos teatro infantil. Es una actividad ya que la gente asumió y que no se pierde para la familia. El mes del libro va a... Nosotros tenemos un espacio, una librería, una cafetería muy entretenida y muy acogedora. Entonces nosotros vamos a sacar todos los libros a la calle. Vamos a tener muchos descuentos, muchas actividades. Va a estar baradita, teatro infantil, cuenta cuentos. Va a ser muy atractivo para la familia. ¿Dónde podemos conocer las actividades de Ñuño? www.ccn.cl Tal cual, ccn.cl Perfecto, www.ccn.cl y ahí está disponible todo el calendario de actividades. Y además es interesante que se inscriban, inscriban su correo y les llegan las actividades de su casa. O sea, podemos suscribirnos. De todas maneras. ¿Vía electrónica? Electrónica. Ah, perfecto. Bueno, entonces ahí está, www.ccn.cl para conocer las actividades y para aquellos que hoy día también quieran tener un encuentro con la música clásica. La música clásica. Hoy día 19.45, Teatro Municipal de Ñuñoa, Ida Raza, 15.64, entrada liberada y es por orden de llegada. Es por orden de llegada, por lo tanto, llegar con algunos minutos de anticipación. Claro, media hora de anticipación. No se lo pueden perder y después se van al fútbol. Claro. Van a ver el final. Claro, para poder alcanzar de las dos partes. Como te decía, todo va a estar pasando ahí en Ñuñoa. Tú decías que va a ser un repertorio muy rico, muy enriquecido. Muy enriquecido. ¿Cuánto tiempo aproximadamente va a durar? Una hora. Una hora. Por lo tanto, de un cuarto para la ocho hasta un cuarto para la... Exacto. Nueve. Perfecto. Acasamos hoy el segundo tiempo. Sí, súper bien.